Panamá comenzó la aplicación de la tercera dosis de refuerzo para mayores de 55 años de la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus. Según explicó la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, la decisión se tomó basada en las estadísticas de pacientes hospitalizados graves, que reflejaban más ingresos a partir de la edad mencionada. La fase 1 de vacunación con la tercera dosis incluyó a miembros de los estamentos de seguridad y trabajadores de la salud. Dentro de ellos estuvieron los de la Policlínica Pública de Ciudad de Panamá, Carlos Cenebrín, según comentó su director médico, Abraham Bardallán. Consiste en el refuerzo de estas dosis dadas, ya que las defensas inician después de seis meses a bajar, tienden a la baja y esto pues, como ya lo dijimos, este refuerzo le a la persona vacunada le iría a subir las defensas nuevas. La nueva fase de vacunación inicia en un momento en el que los indicadores de la pandemia en Panamá se encuentran controlados y la mayoría de actividades económicas activadas. Según las autoridades, a finales de octubre se espera inocular al 80% de personas que pueden recibir la vacuna. La próxima semana será inmunizada la población restante correspondiente a la primera fase.